En un acto celebrado la mañana de este martes 20 de agosto en la explanada del gimnasio de usos múltiples, el presidente municipal de Mixquiagora de Juárez, Jonathan Álvarez Cruz, realizó la entrega oficial de un camión recolector de basura y dos patrullas nuevas en presencia de funcionarios municipales, personal de seguridad pública y el director de ecología municipal Alejandro Malo. El camión recolector de basura fue recibido tanto por el director como personal del servicio de limpia, quienes a partir de hoy hacen uso de esta unidad que reforzará las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos. Asimismo, las dos patrullas entregadas, mismas que ya han estado trabajando en las diferentes demarcaciones, fortalecerán la capacidad operativa de la policía municipal, permitiendo una mayor respuesta a los llamados de emergencia y garantizar seguridad y protección de los habitantes. Esta herramienta, la cual llega a muy buena hora a nuestro municipio, a nuestro gobierno y a nuestra dirección, es muy importante. Y pues nada, igual también como lo dijo el secretario, este, agradecer al equipo, el equipo siempre está ahí, a veces no nos damos cuenta, pero las cosas ya están hechas y desde muy temprano, entonces este, igual pido un fuerte aplauso para mi equipo, para el equipo de aquí de ecología. Y este, pues nada, mi presidente, muchísimas gracias también por todo el apoyo, por las gestiones que se han llevado a cabo. Es así como a unas semanas de concluir la presente administración municipal, se siguen entregando beneficios en favor de la ciudadanía, priorizando a los rubros más importantes para generar mejor calidad de vida entre la población. Agradecer las gestiones que como presidente municipal y como secretario general, el maestro Jonathan y el maestro Rubén, siempre hacen con las y los compañeros de seguridad pública. Si bien es cierto, seguridad pública es una de las áreas más importantes de la administración, no porque las otras no lo sean, sin embargo, somos un área que trabaja 24 horas en las unidades que andamos patrullando. Desde luego que las patrullas no siempre son suficientes para cubrir todas las necesidades del municipio, pero sí es importante dotar a las y los elementos con patrullas bien equipadas, como lo están siendo las que nos están entregando y que ya hemos tenido en operación, son patrullas que van a llegar a fortalecer la dirección de seguridad pública para poder continuar con los rondines de seguridad pública y para poder reaccionar de manera oportuna e inmediata a todos los reportes que hagan la ciudadanía. Dentro de estas patrullas que hoy se están entregando está la patrulla nueva que se suma de Policía Violeta. La patrulla de Policía Violeta nos va a permitir poder trabajar más en el campo de la proximidad social, con todos los vecinos, con todas las vecinas de Miquiquiaguala ante las necesidades, ante casos de violencia de género que se tiene y de los cuales se han planeado estrategias para poder disminuir ese tipo de delitos. Asimismo se dio a conocer a la población que el gobierno municipal de Miquiquiaguala ha gestionado también una pipa de agua potable totalmente nueva con capacidad de 10 mil litros, la cual será entregada a la nueva administración que entrará en funciones el próximo 5 de septiembre. Con estas nuevas adquisiciones el gobierno municipal de Miquiquiaguala reafirma su compromiso de mejorar los servicios públicos y garantizar la seguridad de sus habitantes. Aquí está, es una realidad, es un camión completamente nuevo, espero que lo cuide para que nos dure, ya no lo vamos a poner a trabajar ya nosotros inmediatamente porque no vamos a esperar, porque las necesidades de la población son diarias, entonces que este camión ya se ponga a trabajar ahí, director, y pues bueno, encargarles que lo cuiden mucho y hable con ustedes. Yo estoy muy agradecido, de verdad, por su labor tan noble que no cualquiera la realiza cuatro por cuatro, que no tendría problema para circular en cualquier camino del municipio. Y pues bueno, igual se reforzó con el tema de esa patrulla que está por ese lado, que agradezco mucho al señor gobernador porque esa patrulla es en base a un programa que ellos tienen de recuperación de vehículos que están en los corralones y que baja ese apoyo por medio de la Procuraduría, agradezco al encargado del despacho de la Procuraduría, el maestro Francisco, el apoyo porque aparte nos va a llegar otro vehículo, igual ya no lo veamos nosotros y entregarlo físicamente, pero va a llegar otro vehículo, el presidente electo lo va a recibir. Nos van a llegar, nos va a llegar una pipa de agua de diez mil litros, ya es un hecho, por eso me atrevo a mencionarlo, no está aquí, va a llegar en un par de meses, pero ya me confirmaron la noticia y lo quiero hacer público porque ya es un hecho, me dieron la autorización para decirlo porque ya tengo el documento, que igual se lo vamos a dejar a la administración entrante y me da mucho gusto que al final de cuentas nosotros pongamos un granito de arena porque no es para el presidente que se va, no es para el presidente que entra, es para la ciudadanía en general. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.